Segundo chakra. El segundo chakra se encuentra aproximadamente unos 5 centímetros por encima del chakra raíz. No exactamente ni todos lo tienen exactamente en el mismo lugar. Es una aproximación. Muchos creen que el segundo chakra es el que controla la energía sexual. Pero en realidad la sexualidad está en el chakra raíz, donde están los deseos. Los nervios. Posiblemente se refieren a que como es por ahí que salen de la columna vertebral los nervios que controlan los órganos sexuales, entonces piensan que la energía sexual o la sexualidad o el deseo sexual está en el segundo chakra. Pero es que el sistema nervioso es parte del cuerpo orgánico, mientras que el sistema de chakras es parte del cuerpo energético. El segundo chakra es el que controla el miedo. Así como hay deseos sanos y deseos imaginarios, ilusorios, fantasiosos, También en el segundo chakra hay miedos sanos que protegen, ¿no? Si no tuviéramos miedo, pues caminamos, nos tiramos al barranco, caminamos, cruzamos la calle sin fijarnos. El miedo es necesario para la vida, para protegernos, para defendernos, para tomar decisiones en defensa de la vida, de la supervivencia. Pero también hay miedos excesivos, también relacionados con la fantasía, la ilusión, maya, que no se justifican con una situación real, sino con una imaginaria. Se nos vuelve algo compulsivo. Siempre estar en un estado nervioso sintiendo que lo que estamos haciendo no está del todo bien, que estamos fallando en algo o que no podemos estar tranquilos porque deberíamos estar haciendo algo. Porque esta es una sociedad no de seres humanos, sino de a seres humanos, a seres humanos. Siempre la producción, la productividad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás logrando? ¿Qué has logrado? Es obsesionante. Es obsesionante. El tiempo no alcanza. El tiempo es tu enemigo. Que hay algo que deberías estar haciendo. No estás haciendo. ¿Qué debes de hacer? Siempre estar compulsivamente en estado de escasez, de que no eres lo suficiente, o de que puede pasar algo, o estar apurado. No puedes disfrutar la vida porque tienes que lograr algo, algo está faltando. Toda esa compulsión es enferma, enferma del segundo chakra, un constante estado de pánico. Dicen que Einstein dijo, hay dos clases de personas, los que viven en un universo protector de abundancia, y hay los que viven en un universo hostil, que constantemente se preocupan por cosas que le vayan a pasar, o son profecías que se cumplen a sí mismas, porque si mucho pensamos en algo, el universo nos va a dar de eso. Es la ley básica de atracción. Lo que nosotros creemos, pensamos, eso vamos a recibir. Estamos creando nuestra vida. Como digo en los videos sobre la completud, todos los traumas, las incompletudes, básicamente se crean en la infancia. Si en la infancia nosotros hemos sido sometidos a un régimen disciplinario de terror, hay miedo al castigo. Si nosotros hemos sido criados, incentivados, manipulados, a ciertos comportamientos que no están claramente definidos, no se nos ha explicado claramente las cosas, pero sí, continuamente somos reprendidos, castigados, tratados abusivamente. Por eso hay que tener cuidado con los niños. A la hora de criar a los hijos o a los niños, hay que tener cuidado, porque hay que explicarles bien las cosas. Ellos están aprendiendo. Aprenden por homosis, copiando, imitación. A veces de nada sirve que tú le trates de disciplinar, enseñar al niño un cierto comportamiento que el adulto no tiene, porque ellos aprenden por imitación. Su proceso de raciocinio, su proceso crítico, no está aún desarrollado. Hay que tener mucho cuidado con nuestros niños, porque no queremos ya generaciones de sociedades disfuncionales, de seres disfuncionales, porque el daño que estamos ocasionando al planeta ya no es sostenible. Ya es un nivel crítico con la población que existe en el mundo hoy en día. Ya el individuo tiene que ser más consciente. No es a través de leyes ni compulsión, sino a través de seres más conscientes, que se den cuenta las consecuencias, la verdad, el impacto sobre la naturaleza. De su vida, de su consumo, de sus actos. Cuando somos educados, criados en la infancia, muchas veces para controlarnos, disciplinarnos, o por lo mismo miedos de las personas a cargo de nuestra crianza, se nos asustan. Las personas que nos crían, supuestamente para nuestro propio bien, dicen, pero es las limitades comprensiones, porque no se dan cuenta que están haciendo más daño que bien. El susto, el daño, el mal de ojo, son entre las creencias populares formas de crear seres incompletos, seres traumados. En este mundo de la sociedad, el miedo es ampliamente utilizado para manipular a las personas, porque así se ha establecido desde los inicios posiblemente de la humanidad, de que el miedo es saludable, pero en realidad no lo es. El miedo ilusorio, fantasioso, traumatismo, daño, sustos, que han quedado imprimidos en el sistema nervioso, básicamente en el chakra, el segundo chakra, no son saludables, porque no son naturales. No vivimos en un universo hostil. Hostil somos unos con otros, tratando de tomar ventaja, pero el universo donde vivimos es un universo de abundancia. El miedo es una idea, un estado emocional, que es producido por obsesivamente enfocarse en una experiencia posible e imaginaria situación donde se necesita protección. Proteger es el instinto de supervivencia. Pero hay veces que solamente es una idea obsesiva o una emoción obsesiva que se está fijando en un punto con exclusión de todo el resto. Puede haber una situación peligrosa dentro de un inmenso universo que es el útero de la conciencia cósmica donde estamos. Esa conciencia cósmica donde estamos, el universo, el cosmos, es un universo de abundancia. Nosotros somos ese universo y ese universo es nosotros. No existe la dualidad, yo y el resto. Estamos en el útero y somos parte del útero de la Madre Divina, de la energía cósmica y de toda su cadena de creación. Y somos parte de esa creación. Nosotros mismos somos creadores, porque tal es la energía que conduce, que mueve el universo. Esa es la energía femenina, de la generosidad y protección. Obviamente existen peligros, pero no estaríamos aquí vivos y yo no estaría hablando y ustedes escuchando si no estuviéramos protegidos, si no hubiera abundancia. La verdad que la naturaleza, el cosmos, nos ha dado un universo generoso. La gratitud es la cura para el segundo chakra. Si nos enfocamos en las infinitas dádivas que tenemos a nuestro favor, como seres humanos, como seres orgánicos, como parte de la vida orgánica, hemos sido provistos, por lo general, de manos, dedos, huesos, piel, cerebro, estómago, etcétera, etcétera, por un universo que en verdad es completo. Es infinitamente completo, infinitamente dadivoso. Fuera de eso tenemos todo el aire que podamos respirar, todo el agua, todo nos provee la naturaleza, es un gran organismo, una gran máquina fantástica, consciente, inteligente, dadivosa, generosa. Entonces, reconociendo todo lo que tenemos, la protección que hemos tenido para sobrevivir en esta vida y reconociendo que la escasez es una creación de esta sociedad psicópata. Hemos sido socializados, adaptados a una sociedad enferma, porque vivimos en la fantasía, desconectados con la realidad, que es la conciencia cósmica, la naturaleza, a nivel orgánico, a nivel terrestre, planetario, cósmico, a todo nivel. Todo es naturaleza y todo funciona de acuerdo a las leyes de la naturaleza, de la existencia. Todo eso está establecido por la madre cósmica, por la existencia. El Kausai, como se dice en quechua, en la tradición andina. Ahí en Kausai, quiere decir, vivir una buena existencia. Como las cosmovisiones ancestrales están relacionadas con la tierra, pero esta civilización moderna es artificial, desconectada con la tierra. Por eso que es esquizofrénica. Y no es extraño que nosotros, como parte de la sociedad, pues también seamos esquizofrénicos y estemos dominados por traumas y por ilusiones y por el terror y por el susto y todo eso. Existen energías, fuerzas creadas por nuestra mente, energías y todo un mundo invisible de influencias, de seres esperando la oportunidad para ser mella en nosotros de influencias, de energías negativas que van a crear incompletudes o intensificar nuestras propias incompletudes. Podemos haber tenido experiencias infantiles de mucho miedo, de susto, que proviene incluso de la madre. La sanación del segundo chakra está en completar con esas experiencias. Los procesos, las técnicas de completud, son para eso, para crear y llevarnos a un estado de paz que es nuestra verdadera herencia como hijos predilectos del universo, como hijos predilectos del universo. Vivir la abundancia, no la escasez, porque es la realidad. La escasez es una idea esquizofrénica, obsesiva, imprimida en situaciones traumáticas de la infancia. Así como tienes suficiente aire y más de lo que puedas respirar, inhalar, es un universo de abundancia. Es un universo de abundancia, de generosidad, de seguridad, de protección. Si no, si no tuviéramos esa protección, no existiríamos. Ya hace rato hubiéramos desaparecido. Pero es esta sociedad enferma, basada en todas sus disfunciones, como hemos visto en el chakra raíz, la ilusión, la fantasía, la codicia. Acá también, en parte de esa misma psicosis social, que vivimos en un ambiente social que puede ser realmente hostil, y realmente hostil, pero no naturalmente hostil, artificialmente, socialmente hostil. Porque a la hora que se generaliza, ya no son los traumas individuales de miedo, sino que se vuelve un entendimiento grupal, un entendimiento colectivo. Me sorprende cómo la gente tiende a hablar de situaciones entre, o sea, entre los amigos, familiares, e incluso los medios masivos de comunicación, se concentran en hechos desafortunados. Tal vez hubo ahí alguna noticia de algo realmente indeseable, peligroso, que atenta contra la vida, o hayan pacientes enfermos, o accidentados, o se sabe de alguien que hizo esto, lo otro. En fin, siempre los temas que la gente prefiere, es como una adicción. Son estos temas negativos, de energía negativa, de creación de peligro, de miedo, de terror, que la gente ya le tiene ese gusto atrofiado. En vez de hablar de las cosas buenas que da la vida, nos enfocamos en cosas negativas y desagradables. Incluso en nuestra mente, continuamente buscamos y damos vueltas a ideas, pensamientos, emociones, de que vivimos en un universo hostil. Y no nos damos cuenta de todas las cosas que nos provee el universo, porque no estaríamos aquí si no fuese un universo generoso. No habría como defendernos contra la hostilidad de las guerras y toda esta criminalidad. Y todo esto es producido por el hombre, por la sociedad, por una sociedad enferma. Lo único que es alimentar y alimentar el pesimismo, el miedo, el terror. También hay un interés de cierto grupo o individuos en promover. Porque, por ejemplo, los políticos de esa manera nos pueden ofrecer protección, una falsa protección. Y los líderes pueden ofrecernos su protección. Podemos acudir a ellos, a las autoridades y todo eso, para que nos den un falso sentido de protección. Porque en realidad la protección es algo elemental, básico del cosmos, del universo, de la madre cósmica, de la energía femenina creadora, en cuyo útero está todo el cosmos y muchos otros universos y cosmos infinitos. Es un universo de abundancia y de protección. ¿No has escuchado? Muchas veces la gente se despide diciendo, ¡Cuídate! ¿Cuídate qué? Porque vamos a vivir en estado de pánico. ¿Qué necesitamos cuidarnos? Bueno, sí, hay cierta lógica de no hacer estupideces. Pero, aparte de eso, somos billones de moléculas infinitas. Moleculas, átomos, células, que componen nuestro cuerpo. Y, por lo general, están sanas. O el organismo tiene los mecanismos para auto-recomponerse, si nosotros lo permitimos. Pero siempre y cuando te sientas protegido en un universo, vale abundancia. Si vives en constante terror y miedo de que algo vas a suceder, es una profecía que se va a cumplir a sí mismo. Vas a traer a que se cumpla eso. Todo es como te sientes tú. ¿Te sientes en un universo protector o un universo hostil? Lo sano es vivir en un universo protector. Y la ilusión, la esquizofrenia, es sentir que estás en un universo hostil, perpetuamente en terror, en pánico. La gente que ni siquiera sale de la casa, porque tiene pan en el miedo, que le va a pasar algo. La ira, el enojo, son consecuencias del miedo. Porque si uno tiene miedo, hay varias opciones que va a tomar. O huye del objeto que le produce el miedo, o lo ataca, lo trata de destruir. O en último caso, si no tiene otra alternativa, se priva, se desmaya. Pero cuando el miedo se vuelve endémico, constante, crónico, el enojo, la ira, la rabia, comienza a afectar órganos internos, partes del cuerpo, de la mente, los órganos abdominales, la circulación de la sangre, dependiendo del caso. Y finalmente, pues, lleva a una serie de enfermedades y termina por matar a la persona. La culpabilidad y otros vicios y condicionamientos de la educación de esta sociedad enferma es una manera de no poder disfrutar la vida. Se supone que tienes que ser perfecto. La perfección es un condicionamiento. No existe la perfección, no existe la culpabilidad. Los conceptos de bueno y malo. El andar continuamente sintiendo que algo falta, que uno se está olvidando de algo. Todas cosas que no le dejan en paz disfrutar la vida. Como un profundo estado interno de insatisfacción, que muchas veces es la causa de comer demasiado. Todo eso han sido implantados, han sido condicionados en nosotros por la sociedad. Esas son cosas que hay que limpiar porque también son disfunciones del segundo chakra. O sea, no estar contento, agradecido, disfrutando la vida, sino que es el miedo al castigo. Y si no te castigo yo, te castiga Dios, pero siempre serás castigado. Es una total distorsión de las enseñanzas de Cristo. Este es un tema aparte de lo que es la religión cristiana y su poderío y control y atrocidades en la humanidad. Uno de los peores rezagos que nos quedan de toda esa mentira, esa hipocresía, es el pecado, la culpabilidad, el pecado original, que somos pecadores, que la sangre de Cristo, que la palabra, habla, habla. Entonces son cosas ridículas que son utilizadas para control, dominio y explotación de la humanidad. El estado continuo de falta de seguridad en uno mismo, falta de confianza, continuamente estar dudando de uno mismo, de lo que está haciendo, de lo que está pensando, de lo que es, odiándose a sí mismo por no ser como uno verdaderamente quisiera ser o como se lo ha propuesto. Y repitiendo una y otra vez lo que juzga como fallas en su propio comportamiento, pensar, deseos y negarse a sí mismo, de que uno no vale, de que lo que uno es no debería ser, la necesidad de aprobación por las demás personas. Todas esas cosas perturban la tranquilidad y la paz necesaria en un estado de completud. Como todos los chakras tienen su función y su disfunción, prácticamente por las influencias sociales, las creencias grupales, colectivas, pero la naturaleza nos da un sentido opuesto. Si tú ves la cantidad de agua que fluye por el río Amazonas, esa misma agua está yendo en sentido contrario por las nubes. O sea, este universo es un mecanismo que soporta la vida, que ha creado, apoya, protege y brinda todos los necesarios para la vida. Si nosotros no los cuidamos, no somos atentos, respetuosos y somos egoístas. Vivimos en fantasías y alejados y no reconocemos esta naturaleza, este universo, esta abundancia, esta generosidad y no somos, no vivimos en estado de gratitud, celebrando, celebrando lo que es esta vida abundante y estamos creando, enfocándonos en imaginarias suposiciones de miedo. Esto es lo que genera la disfunción del segundo chakra. La cosa es el instinto de supervivencia evitar situaciones peligrosas porque sí existen. Para eso ha sido puesto este sistema en el segundo chakra, para protección. Este sistema del segundo chakra ha sido puesto para protección, para el instinto de supervivencia, para evitar situaciones peligrosas, porque las hay. Hay las situaciones peligrosas naturales y hay las situaciones peligrosas por irresponsabilidad, estupidez y negligencia del ser humano. Por estar ellos mismos sometidos al terror, al pánico. Nos tratan de pisar sobre otros para salir arriba y poder sobrevivir, pero todo en un sistema esquizofrénico. Entonces la sanación del segundo chakra está en sentirse grato de vivir en este universo, de vivir en este universo, en este gran útero protector y de abundancia de la Madre Divina. Y no hay manera mejor de tener gratitud que disfrutar, disfrutar la vida. Allí encauce la buena existencia en armonía con la naturaleza, protegiendo la naturaleza, porque es parte de nosotros, nosotros somos parte de ella. No existe dualidad, todo es una sola cosa, la unicidad. Yo no soy un ser separado, yo soy parte de todo y de todos. Entonces si sentimos esa natural realidad lógica, evidente, estamos en gratitud y estamos disfrutando. Porque no hay manera de tener gratitud por un regalo, una dádiva, que disfrutarla, disfrutar de la dádiva, del regalo. Entonces la vida hay que disfrutarla. Entonces dejemos de enfocarnos en situaciones negativas y veamos más todo el panorama, todo el panorama general, cósmico, universal. Y la idea o situación en que nos enfocamos va a perder su contexto. Su contexto de terror y de miedo, porque incluso la misma muerte no existe. Es un universo donde todo se recicla, incluso todas las energías nuestras. Por naturaleza, es un universo indestructible, sin comienzo ni fin, y donde nada entra ni nada desaparece. Todo permanece ahí, se recicla, se transforma, y nosotros debemos ser parte de esa transformación, de esa evolución, porque todo está hecho en movimiento. La vida es movimiento, la vida es evolución. Entonces hay que estar en ese movimiento ascendente, en ese movimiento evolutivo. No solo vivir en protección, no. Diviértete, apasionate, haz cosas. Emite energía creativa, emite alegría, emite energía creativa. Sé un verdadero creador. Disfruta, ten confianza, y participa y comparte la abundancia de este útero cósmico, este universo de abundancia, de protección y de generosidad. Y deja de obsesionarte con ideas negativas que han sucedido o pueden suceder. Sigue los procesos de completud para sanar daños, sustos, mal de ojo. Todas estas influencias traumáticas, principalmente de la infancia, que es donde se crean las emociones, y después ya el resto de la vida seguimos repitiéndola. Entonces no es fácil deshacerse de estas obsesiones, de estos traumas, cuando hemos vivido toda la infancia en un ambiente hostil, donde el sistema disciplinario, el sistema disciplinario, educativo y todo, puede estar basado en la miedo. Y se nos ha creado sustos, daños, traumas. Y después lo hemos ido acentuando, reviviendo, y utilizando como sistema de vida, base de la existencia, durante los años de juventud, adulto, mayoría, pues en vejez. Y siempre en el mismo ámbito, de preocupación, de histeria, de psicosis, de peligro. Esto es la difunción, y esto es la curación, la sanación. Vivir en un universo de abundancia, de protección, de generosidad, donde no existe la muerte, donde todo es un proceso evolutivo, que necesitamos hacer consciente, de que todo es un proceso, y todo tiene una finalidad, que es la evolución, de toda la existencia. Sabiendo dicho esto, he completado con este tema del segundo chakra. Pero, como todo lo que yo digo, y de lo que podrás escuchar, de lo que dicen otros, al final de cuentas son experiencias que otras personas han vivido, conocimientos que otros han aprendido, de sabios, de maestros, pero ahora tú lo tienes que poner en práctica, porque uno no va acumulando estos conocimientos por codicia, sino para ser útiles, para sanarse, y para tener una vida provechosa, para sí mismo y para el cosmos, para la evolución, para la conciencia, para alinearnos con la conciencia cósmica, el ser superior. Entonces, ponlo en práctica, observarlo, y prueba, cómo es que funciona, y vas a poder cuidarte a ti mismo, y ayudar a sanar a los que te rodean, porque todos somos medicinos. Gracias. Gracias. Gracias.